El hológrafo de casa ardua. Anoche me llevé un desagradable sobresalto, lector mío. Estaba garabateando furtivamente en la biblioteca desierta, con mi pluma y mi tinta azul de dibujo, y con la puerta abierta para que corriera un poco de aire. Cuando tía Vidala asomó de súbito la cabeza por la esquina de mi gabinete privado. No me asusté. Tengo nervios de polímeros curables, como esos cadáveres platiznados, pero me puse a toser, en un impulso reflejo, y deslicé la apología Provita Suá para tapar la página que estaba escribiendo. —¡Uy, tía Lidia! —dijo tía Vidala. —Espero que no te estés resfriando. ¿No deberías estar en la cama? —El sueño eterno, pensé. Eso es lo que me deseas. —Es solo alergia —dije. —Mucha gente la sufre en esta época del año. Ella no podía negarlo, puesto que padecía severamente esas dolencias. —Perdona la intromisión —se disculpó con falsedad. Vi que su mirada caía en el título de Cardenal Newman. —Siempre investigando, veo —dijo. —Acerca de un célebre hereje. —¿Conoce a tu enemigo? —repuse. —¿En qué puedo ayudarte? Tengo que hablarte de un asunto crucial. —¿Te apetecería una taza de leche caliente en el Café Schaffley? —me ofreció. —¿Muy amable? —contesté. Volví a colocar al Cardenal Newman en mi anáquel, dándole a la espalda para que no me viera esconder dentro la página manuscrita con tinta azul. Pronto estuvimos las dos sentadas en una mesa de la cafetería. Yo con mi leche caliente. Tía Vidala con su infusión de hierbabuena. —En la ceremonia de acción de gracias de las perlas hubo algo que me extrañó. —Empezó. —¿Y qué fue? Pensé que todo había ido como de costumbre. —Esa chica nueva. —Jade. No me convence —dijo tía Vidala. —No encaja. Al principio ninguna de ellas encaja —respondí. —Pero todas quieren un refugio seguro, a salvo de la pobreza, la explotación y las depredaciones de la llamada vida moderna. Buscan estabilidad, buscan orden, buscan líneas claras que le sirvan de guía. Tardará un tiempo en habituarse. —Tía Beatriz me habló del ridículo tatuaje que lleva en el brazo. Supongo que a ti te lo dijo también. —¡Caramba! Dios y amor. Como si fuéramos a dejarnos engañar por un intento tan burdo de ganarse nuestro favor. Y por esa teología herética. Huele de lejos a engaño. ¿Cómo sabemos que no es una infiltrada de Mayday? —Hasta la fecha siempre las hemos detectado con éxito —dije. —En cuanto a la mutilación corporal, recuerda que los jóvenes de Canadá son paganos. Se graban toda clase de símbolos bárbaros en la piel. Creo que es una muestra de buena voluntad. Por lo menos no es una alivélula, una calavera o un engendro similar. De todos modos, la vigilaremos de cerca. —Deberíamos de quitarle ese tatuaje. Es blasfemo. El nombre de Dios no se toma en vano. No corresponde lucirlo en un brazo. Quitárselo sería un sufrimiento para ella en este momento. Eso puede esperar. No queremos desalentar a nuestra joven suplicante. —Si de verdad es lo que es, cosa que dudo mucho, sería típico de Mayday intentar un estratagema de este tipo. —Creo que deberíamos interrogarla. Se ofrecía interrogarla personalmente. Eso era lo que quería decir. Para ella, es un recreo. —Vísteme despacio que tengo prisa. Contesté. Prefiero métodos más sutiles. —Al principio no los preferías. Saltó Vidal. Eras partidaria de los colores primarios. No te molestaba si había un poco de sangre. —Estornudó. —Quizá deberíamos hacer algo con la humedad que hay en esta cafetería. Pensé. —Oh, bien mirado. Quizá no. —Aunque era tarde, llamé al comandante Jot a su despacho en casa. Y pedí hacerle una visita intempestiva. A lo que accedió. —Le pedí a mi chofer que esperase fuera. Abrió la puerta a la esposa de Jot, Tsunamit. No tenía buen aspecto. —Delgada, latez blanca, ojerosa. Había durado bastante para tratarse de una esposa de Jot. Pero al menos había dado a luz. Aunque por desgracia fuese un no bebé. Ahora, sin embargo, parecía que su tiempo se agotaba. Me pregunté qué le habría estado echando Jot en la sopa. —¡Oh, tía Lidia! —exclamó. —Adelante, por favor. El comandante la está esperando. Porque había acudido ella a abrir la puerta. Era una tarea que correspondía a una Marta. Supuse que deseaba comentarme algo en privado. Bajé la voz. —Tsunamit, querida —sonreí. —¿Estás enferma? En otro tiempo, había sido una joven llena de vida, aunque descarada y exasperante. Pero ahora parecía un espectro lívido. —Sé que no debería contárselo —me susurró. —El comandante me dice que no es nada. Dice que son invenciones mías. Pero sé que me ocurre algo malo. —¿Puedo solicitar que te hagan un reconocimiento en nuestra clínica de casa ardua? —dije. —Algunas pruebas. Necesitaría el permiso de mi marido. —dijo. —No deja que vaya. Conseguiré que te dé permiso. —le garanticé. —No temas. —Entonces hubo lágrimas y agradecimientos. En otra época, se habría arrodillado a besarme la mano. Jod estaba esperando en su despacho. Yo había entrado allí antes, a veces cuando él estaba, a veces cuando no. Es un espacio muy revelador. El comandante no debería llevarse a casa el trabajo de las oficinas del Cuartel de los Ojos y dejar la información a la vista sin ningún cuidado. En la pared de la derecha, aunque no sea visible desde la puerta, para no escandalizar a las mujeres que viven bajo ese techo, hay un cuadro del siglo XIX que muestra a una niña apenas núbil y desnuda. Lleva unas alas de libélula, como un hada, pues se conoce que las hadas en esos tiempos eran reacias a llevar ropa. La criatura sonríe, impúdica como una ninfa, y revolotea sobre una zeta. Esos son los gustos de Jod. Chicas jóvenes que puedan verse bajo un aspecto no del todo humano, con un fondo pícaro. Así justifica el trato que les da. El estudio está repleto de libros, como los despachos de todos los comandantes. Les gusta acumular. Se regodean de sus adquisiciones y alardean unos ante otros de sus pillajes. Jod tiene una colección respetable de biografías y tratados históricos. Napoleón, Stalin, y varios dirigentes y tiranos. Envidio varias ediciones ilustradas de gran valor que posee. El infierno de Doré. Alicia en el país de las maravillas de Dalí. La alicitrata de Picasso. También tiene otro tipo de libros, menos respetables. Pornografía retro, como averigüe tras examinarlos. Es un género tedioso en bloque. El abuso del cuerpo humano tiene un repertorio limitado. Ah, tía Lidia. Dijo, haciendo el gesto de levantarse en un eco de lo que antaño se consideraba caballerosidad. Siéntese y dígame qué le ha hecho salir tan tarde. Una sonrisa radiante. Nos reflejaba en la expresión de sus ojos, que era a la vez alarmada y pétrea. Tenemos una situación delicada. Dijo, dije, ocupando la silla de enfrente. Su sonrisa se desvaneció. Espero que no sea crítica. Nada con lo que no se pueda lidiar. Tía Vidala sospecha que la joven que se hace llamar Jade es una infiltrada que han enviado a husmear en busca de información que nos deje en mal lugar. Desea interrogar a la chica. Eso sería fatídico de cara a cualquier provecho que podamos sacar de pequeña Nicole en el futuro. Coincido con usted, dijo. No sería posible mostrarla en televisión después. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Ayudarnos los dos, matice. Siempre es bueno recordarle que estamos los dos a bordo de nuestra pequeña fragata corsaria. Expediré una orden de los ojos que proteja a la chica de interferencias, hasta que sepamos que puede presentarse con garantías como pequeña Nicole. Tía Vidala no está al corriente de la identidad de Jade, añadí. Y no debería enterarse. Ya no es de plena confianza. ¿Puede explicarme esa insinuación? Dijo. Por ahora tendrá que conformarse con mi palabra. Contesté. Y una cosa más. Su esposa, Tsunemit, debería enviarla a la clínica calma y alma de Casa Ardua, para que reciba tratamiento médico. Se hizo un largo silencio mientras nos sosteníamos la mirada desde ambos lados del escritorio. Tía Lydia, me ha leído el pensamiento. Dijo. Desde luego sería preferible que esté bajo su cuidado en lugar del mío. En caso de que ocurriera... algo. En caso de que desarrollase una enfermedad terminal. Hay que recordar que en Gilead no existe el divorcio. Una sabia decisión. Dije. Usted debe de quedar al margen de cualquier sospecha. Cuento con su discreción. Estoy en sus manos, querida tía Lydia. Concluyó, incorporándose de su escritorio. Qué gran verdad. Pensé. Y con qué facilidad una mano se convierte en un puño. Lector mío. Ahora camino por el filo de la navaja. Tengo dos opciones. Puedo seguir adelante con este plan arriesgado. Incluso temerario. E intentar transferirme al hijo de explosivos a través de la joven Nicole. Y, si culmina con éxito, darle a Jod y a Gilead el primer empujón hacia el despeñadero. Si fracasa, evidentemente me tacharán de traidora y viviré en la infamia. O moriré en ella, más bien. Si no, podría tomar el camino seguro. Podría entregar a pequeña Nicole al comandante Jod. Donde brillaría un instante antes de apagarse como una vela a raíz de la insubordinación. Pues las posibilidades de que aceptara dócilmente ese papel son olas. Entonces yo cosecharía mi recompensa en Gilead, que posiblemente sería grande. Tía Vidal la quedaría fuera de combate. Incluso la mandara a internar en un sanatorio mental. Me haría con el control absoluto de caza ardua. Y mi dorada vejez estaría garantizada. En ese caso tendría que renunciar a la idea de vengarme de Jod y darle su merecido. Ya que seríamos inseparables hasta el fin de nuestros días. La esposa del comandante Jod, Tsunamid, pasaría a ser una víctima colateral. De hecho, he hecho que Jade se instale en la misma vivienda de la residencia que tía Imotel y tía Victoria. ¿Para qué? Una vez que sea eliminada, el destino de ambas prenda también de un hilo. La culpabilidad por asociación es tan vigente en Gilead como en cualquier otra parte. ¿Soy capaz de semejante duplicidad? ¿Podría cometer una traición tan absoluta tras abrir tantos túneles bajo los cimientos de Gilead y convertirlos en un polvorín? ¿Flaquearía? Soy humana, así que es perfectamente posible. En tal caso, destruiría estas páginas que con tanto ahínco he escrito. Y con ellas te destruiría a ti, mi futuro lector. Bastaría la llama de un fósforo para que desaparecieras, que te desvanecieras como si nunca hubieras existido, como si nunca fueses a existir. Te negaría la existencia. Me sentiría poderosa como los dioses, aunque sería un dios exterminador. No me decido. No me decido. En fin. Mañana será otro día. Transcripción del testimonio de la testigo 369 B Había conseguido entrar a Gilead hasta entonces. Hasta entonces creía saber mucho sobre ese país. Pero vivir algo en carne propia siempre es diferente. Y con Gilead era muy diferente. Gilead es resbaladizo como caminar sobre el hielo. Sentía que perdía el equilibrio a cada momento. No podía interpretar las expresiones de la gente. Y cuando hablaban, a menudo no sabía lo que decían. Oía las palabras. Entendía las palabras en sí. Pero no podía darles un sentido. En la primera reunión en la capilla, después de arrodillarnos y de cantar, cuando tía Beatriz me llevó a sentarme en un banco, me volví para mirar la sala llena de mujeres. Todo el mundo me miraba y me sonreía con una cara que era en parte amable y en parte ávida. Como en esas escenas de las películas de terror donde sabes que los habitantes del pueblo resultarán ser vampiros. Luego hubo una vigilia para las perlas nuevas. Se suponía que debíamos pasar toda la noche meditando de rodillas en silencio. Nadie me había advertido de eso. ¿Cuáles eran las reglas? ¿Levantabas la mano para ir al lavabo? ¿Pero si les interesa? La respuesta era que sí. Tras varias horas aguantando, tenía las piernas acalambradas de verdad. Una de las nuevas perlas, creo que de México, empezó a llorar histérica y a chillar. La levantaron entre dos días y la sacaron con paso firme. Luego me enteré de que la habían convertido en una criada, así que hice bien en no abrir la boca. Al día siguiente nos entregaron esos uniformes feos marrones y antes de que me diera cuenta nos estaban sacando en manada hasta un estadio deportivo y nos hicieron sentar en las gradas. Nadie nos había mencionado los deportes de Gilead. Yo pensaba que estaban prohibidos, pero no se trataba de ningún deporte. Había una particución. Nos habían hablado de esas ceremonias en la escuela, aunque sin entrar mucho en detalle. Supongo, para no traumatizarnos. Ahora entiendo por qué. Fue una doble ejecución. Dos hombres literalmente despedazados por una horda de mujeres fuera de sí. Hubo gritos, hubo patadas, hubo mordiscos, hubo sangre por todas partes, especialmente en las criadas. Acabaron empapadas de sangre. Algunas enarbularon trofeos, manojos de pelo, un apéndice que parecía un dedo y las demás aullaron y lanzaron vítores. Fue truculento. Fue aterrador. Añadió toda una nueva dimensión a la imagen que me había hecho de las criadas. Quizá mi madre había sido así, pensé. Feroz. Transcripción del testimonio de la testigo 369A Beca y yo hicimos cuanto pudimos por instruir a la nueva perla, Jade, como nos había pedido tía Lidia, pero era como hablar al aire. No sabía sentarse pacientemente, con la espalda erguida y las manos entrelazadas sobre el regazo. Se retorcía, se contorsionaba. No paraba de mover los pies. Así es como se sientan las mujeres, le decía Beca haciéndole una demostración. Sí, tía Imotel, contestaba, poniendo mucho empeño en imitarla. Pero esos intentos no duraban demasiado, y pronto estaba encorvada otra vez, cruzando las piernas sin ningún recato. En la primera cena de Jade en casa ardua, la sentamos entre las dos para protegerla, porque era de lo más irresponsable. A pesar de todo, no mostró ninguna imprudencia. Había pan y una sopa variada. Los lunes a menudo mezclaban las sobras y añadían cebolla, y una ensalada de guisantes, germinados y remolacha blanca. Esa sopa, dijo, parece agua mohosa de lavar los platos. No pienso comérmela. Chst, agradece lo que se te da, le susurré. Estoy segura de que es nutritiva. ¿De postre? Había tapioca. Otra vez. No puedo con esto, soltó la cuchara de golpe. Ojos de pescado con pegamento. Es una falta de respeto no terminarse el plato, dijo Beca. A menos que ayunes. Acábate el mío, dijo Jade. Hay gente mirando, añadí. Cuando llegó, tenía el pelo verdoso. Por lo visto, era la clase de mutilaciones que se practicaban en Canadá. Al salir de nuestra vivienda, sin embargo, tenía que cubrirse el cabello. Así que, en general, nadie se dio cuenta. Entonces, empezó a arrancarse los pelos de la noca. Decía que eso la ayudaba a pensar. Te harás una calva si sigues con ese hábito, le advertí a Beca. Tía Estí nos lo había enseñado en clases de preparación matrimonial. Cuando íbamos a la escuela, piedras preciosas. Si te arrancas pelos con regularidad, no vuelven a crecer. Pasa igual con las cejas y las pestañas. Ya lo sé, dijo Jade, pero aquí nadie te ve el pelo de todos modos. No sonrió con complicidad. Un día, voy a raparme la cabeza. Ni se te ocurra, el cabello de una mujer es su gloria, dijo Beca. Es un velo con que cubrirse, se dice en la primera epístola a los corintios. Solo esa gloria, el pelo, saltó Jade. Su tono era abrupto, pero no creo que pretendiese ser grosera. ¿Por qué ibas a querer humillarte rapándote la cabeza? Pregunté con la mayor delicadeza que pude. Si eras una mujer, no tener pelo era una señal de deshonra. A veces, tras la queja de un marido, las tías le cortaban el pelo a una econoesposa, desobediente o gruñona. antes de ponerle el cepo para escarnio público. Para ver qué se siente al ser calva, dijo Jade. Está en la lista de cosas que quiero hacer antes de irme al carajo. Debes de andarte con cuidado con lo que le dices a la gente, le expliqué. Beca y Motel y yo somos tolerantes y entendemos que acabas de llegar de una cultura degenerada. Intentemos ayudarte, pero otras tías, especialmente las más mayores como Vidala, están constantemente buscando deslices. Ya, tienes razón, dijo Jade. Quiero decir, sí, tía Victoria. ¿Qué lista es esa? Preguntó Beca. Me refiero a cosas que quiero hacer antes de morir. ¿Y de dónde ha sacado eso de irse al carajo? Bueno, ¿significa acabar mal? Contestó Jade. Es solo una frase hecha. Entonces, viendo nuestras miradas de desconcierto, continuó. Creo que carajo, era una cesta que había en el mástil de los barcos antiguos, donde mandaban a los marineros que habían cometido una falta para castigarlos. Así no es como justiciamos a la gente aquí, dijo Beca. Transcripción del testimonio de la testigo 369P. Enseguida me di cuenta que no les caía bien a las dos jóvenes tías del portal C, pero eran lo único que tenía, porque no me hablaba con nadie más. Tía Beatriz había sido amable para conseguir que me convirtiera en Toronto, pero una vez allí se desentendió de mí. Me sonreía guardando las distancias cuando nos cruzábamos, pero nada más. A pesar de que si me paraba a pensarlo me asustaba, intentaba que el miedo no me dominara. Además, me sentía muy sola. Allí no tenía amistades y no podía ponerme en contacto con mis amigos de siempre. Ada y Alaya estaban lejos. En Gilead no había nadie en a quien pudiera pedirle consejo. Estaba sola y encima sin el manual de instrucciones. Añoraba mucho a Gart. Me ensimismaba recordando todas las cosas que habíamos hecho juntos. Dormir en el cementerio, pedir limosna en la calle e incluso añoraba la comida basura que solíamos engullir. ¿Volvería allí alguna vez? Y en tal caso, ¿qué pasaría? Probablemente Gart tenía novia. ¿Cómo no iba a tenerla? Nunca se lo había preguntado porque no quería saber la respuesta. Una de mis mayores preocupaciones, sin embargo, era la persona a quien Ada y Gart llamaban la fuente. Su contacto dentro de Gilead. ¿En qué momento daría señales de vida? ¿Y si en realidad no existía? ¿Y si no había ninguna fuente? Me quedaría varada en Gilead porque no habría nadie para sacarme. Transcripción del testimonio de la testigo 369A. Jade era muy desordenada. Dejaba sus efectos personales en la sala que compartíamos las medias. El cinturón de su nuevo uniforme de suplicante en periodo de prueba, a veces incluso los zapatos. No siempre tiraba de la cadena del inodoro. habíamos encontrado bolas de pelo que dejaba el peinarse revoloteando por el suelo del cuarto de baño. Restos de dentrífico en el lavabo. Se duchaba fuera del horario autorizado hasta que le pedimos rotundamente que no lo hiciera. Tras haberse lo dicho varias veces. Son asuntos triviales, ya lo sé, pero de cerca se magnifican. Además estaba el asunto del tatuaje que llevaba en el brazo izquierdo. Eran las palabras Dios y amor, formando una cruz. Aseguraba que era una muestra de su conversión a la fe verdadera. Pero yo dudaba de su sinceridad porque una vez se le había escapado que creía que Dios era un amigo imaginario. Dios es un amigo real, no imaginario, sentenció Beca. Había tanta rabia en su voz como era capaz de dejar ver. Perdona si he ofendido a tu creencia cultural, dijo Jade, aunque no consiguió mejorar la situación a los ojos de Beca. Decir que Dios era una creencia cultural era todavía peor que decir que era un amigo imaginario. Comprendimos que Jade nos tomaba por estúpidas. Desde luego le parecíamos supersticiosas. Deberías borrarte ese tatuaje, dijo Beca. Es blasfemo. Ajá, quizá tienes razón, contestó Jade. Quiero decir, sí, tía Imotel, gracias por su consejo. De todos modos me produce un picor infernal. En el infierno haría algo más que picarte, ardería, replicó Beca. Rezaré por tu redención. Cuando Jade estaba arriba en su cuarto, a menudo oíamos golpes sordos y gritos ahogados. Sería algún rezo bárbaro. Al final no pude evitar preguntarle qué hacía allí dentro. Entreno, dijo. Es como hacer gimnasia, hay que mantenerse fuerte. Los hombres son fuertes de cuerpo, le explicó Beca, y de mente. Las mujeres son fuertes de espíritu, aunque se permite el ejercicio moderado, como caminar. Si una mujer está en edad fértil, ¿por qué piensas que has de estar fuerte físicamente? le pregunté. Cada vez sentía más curiosidad por sus creencias paganas. Por si un tipo te agrede, has de saber cómo hincarle los pulgares en los ojos o pegarle un rodillazo en las pelotas, darle el toque de la muerte para que se le pare el corazón. ¿Te puedo enseñar? Mira, primero has de saber cerrar el puño, envuelves el pulgar con los nudillos, mantienes el brazo recto, apuntas el corazón. Descargó el puño en el sofá. Beca se quedó tan estupefacta que tuvo que sentarse. Las mujeres no pegan a los hombres, dijo, ni a nadie, salvo cuando la ley lo exige, como en el caso de las particuciones. Ah, estupendo, exclamó Jade. ¿Entonces qué? ¿Deberíamos dejar que el tipo haga lo que quiera? No debes incitar a los hombres, dijo Beca. Lo que pasa si lo haces, en parte es culpa tuya. Jade nos miró perpleja. ¿Culpar a la víctima? Preguntó. ¿En serio? ¿Víctima? Dijo Beca confundida. No importa, o sea, ¿me estás diciendo que hemos nacido para perder? Dijo Jade. Da igual lo que hagamos, estamos jodidas. Las dos la observamos en silencio. No decir nada dice mucho, como solía recordarnos tía Liz. Vale, digo, pero voy a seguir entrenando igual. Cuatro días después de que Jade llegara, tía Lidia nos llamó a Beca y a mí a su despacho. ¿Cómo se está adaptando la nueva perla? Preguntó. Al ver que titubeaba me apremió. Adelante, di lo que piensas. No tiene modales, respondí. Tía Lidia sonrió con su sonrisa arrugada de nabo seco. Recuerden que acaba de llegar de Canadá, dijo, así que no conoce otra cosa. Suele ocurrir con las conversas extranjeras al principio. Es su deber, por ahora, enseñarle a actuar con más prudencia. Lo hemos intentado, tía Lidia, se lamentó Beca. Pero es muy terca, dijo tía Lidia. No me sorprende. Con el tiempo se le pasará. Hagan lo que esté en su mano. Pueden marcharse. Salimos del despacho de Soslayo, como siempre que abandonamos el despacho de tía Lidia. Darle la espalda era una descortesía. Los historiales delictivos continuaban apareciendo encima de mi escritorio en la biblioteca Gildelgarda. Me resulta imposible aclarar las ideas. Un día pensaba que la posición de una tía en pleno derecho sería una bendición, al conocer todos los secretos que acumulaban cuidadosamente, tocando teclas ocultas, dando a cada cual su merecido. El día siguiente, en cambio, pensaba que mi alma, porque creía tener un alma, acabaría retorcida y echada a perder si actuaba del mismo modo. ¿Se estaría endureciendo mi espíritu tierno y cándido? ¿Me estaba volviendo pétrea, férrea, despiadada? ¿Estaba cambiando mi naturaleza afectuosa y maleable de mujer por una copia imperfecta de la naturaleza tajante e implacable de un hombre? No lo deseaba, pero... ¿Cómo evitarlo si aspiraba a ser tía? Entonces sucedió algo que cambió la visión que tenía de mi lugar en el universo y me hizo dar las gracias de nuevo por la abundadosa intervención de la providencia. A pesar de que me habían concebido acceso a la Biblia y me habían mostrado cierto número de informes criminales peligrosos, todavía no gozaba de permiso para consultar archivos genealógicos de los lazos de sangre que se custodiaban en una sala bajo llave. Quienes habían entrado allí decían que había pasillos y pasillos de expedientes. Se ordenaban en las estanterías según el rango, únicamente de los varones, econohombres, guardianes, ángeles, ojos, comandantes. Dentro de esas categorías, los lazos de sangre se clasificaban por ubicación y después por apellido. Las mujeres estaban dentro de los expedientes de los hombres. Las diez no figuraban en ningún expediente. Sus árboles familiares no se registraban porque no tendrían descendencia. Era una pena que pesaba en secreto. Me gustaban los niños. Siempre había querido tener niños. Simplemente no quería el lastre que conllevan. A todas las suplicantes nos daban instrucciones acerca de la existencia de los archivos y su razón de ser. Contenían los datos sobre la identidad de las criadas antes de que fueran criadas y la de sus hijos y la de sus padres. No solo los padres declarados, sino también los ilegítimos, puesto que muchas mujeres, tanto esposas como criadas, intentaban por cualquier medio quedar embarazadas. En todos los casos, sin embargo, las tías hacían constar rigurosamente los parentescos. Con tantos hombres mayores que se casaban con chicas tan jóvenes, Gilead no podía arriesgarse a los peligros de la precaminosa endogamia entre padres e hijas que podía resultar de no llevar un registro de los lazos de sangre. Aún así, solo después de cumplir mi obra misionera con las perlas, me concederían el acceso a los archivos. Ansiaba el momento en que por fin podría dar con mi madre. No Tabita, sino la madre que me trajo al mundo. Una criada. En esos expedientes secretos, averiguaría quién era o había sido. ¿Estaría aún viva? Sabía el riesgo que me entrañaba. Tal vez no me gustara lo que descubriera, pero necesitaba intentarlo de todos modos. Puede que incluso diera con mi verdadero padre, aunque eso era más improbable, dado que no había sido comandante. Si por lo menos encontraba a mi madre, tendría una historia en lugar de un vacío. Tendría un pasado anterior a mi propio pasado, aunque después no necesariamente hubiera un futuro en el que apareciera esa madre desconocida. Una mañana encontré un expediente de los archivos genealógicos encima de mi escritorio. Había una notita escrita a mano prendida a la tapa. Lazos de sangre de Agnes Gemina. Abría el portafolio conteniendo la respiración. Dentro se registraba el linaje del comandante Kyle, donde constaban Pabla y su hijo, Mark. Como yo no llevaba su sangre, no figuraba como hermana de este. A través del árbol familiar del comandante Kyle, sin embargo, pude averiguar el verdadero nombre de la pobre cristal. De Decaid, que había muerto al dar a luz. Porque Mark también llevaba su sangre. Me pregunté si alguna vez le revelarían sus orígenes. Supuse que no, si podían evitarlo. Finalmente encontré mis lazos de sangre en el informe. No estaban en el lugar que correspondía dentro del expediente del comandante Kyle, en el periodo relativo a su primera esposa, Davita. Estaban al final del portafolio, en un informe anexo. Allí figuraba la fotografía de mi madre. Era una fotografía doble, como las que se ven en los carteles de Se Busca, de las criadas fugitivas, la cara de frente y de perfil. Tenía el pelo claro, peinado hacia atrás. Era joven, me miraba a los ojos fijamente. ¿Qué intentaba decirme? No sonreía, pero ¿por qué iba a sonreír? La fotografía se la debían de haber tomado las tías o los ojos. Habían tachado el nombre al pie de la imagen con una tinta azul espesa. Había una anotación reciente, no obstante. Madre de Agnes Gemina, ahora tía Victoria. Huida a Canadá. En la actualidad trabaja para la organización terrorista Mayday en labores de inteligencia. Dos intentos de eliminarla fallidos. Actualmente en paradero desconocido. Debajo de esa nota se añadía padre biológico, pero también habían eliminado su nombre. No había fotografía. La anotación decía actualmente en Canadá, presunto miembro operativo de Mayday. Paradero desconocido. ¿Me parecía mi madre? Dese creer que sí. Acaricé la imagen de la cara de mi madre. ¿Noté su calor? Deseaba sentirlo. Deseaba pensar que la fotografía, poco favorecedora, pero eso no importaba. Irradiaba amor y calidez. Deseaba creer que ese amor se subía por la mano. Fantasías infantiles, lo sé, pero me consuelan a pesar de todo. Pasé la página. Había otro documento. Mi madre había tenido una segunda hija. A esa segunda hija la sacaron escondidas hasta Canadá a muy tierna edad. Se llamaba Nicole. Había una imagen del bebé. Pequeña Nicole. Pequeña Nicole por quien rezábamos en cada acto solemne en casa ardua. Pequeña Nicole que tan a menudo aparecía con su carita radiante de querubín en la televisión de Gilead, como un símbolo de la injusticia que recibía Gilead en la escena internacional. Pequeña Nicole, poco menos que santa y mártir y sin duda un ícono. Esa pequeña Nicole era mi hermana. Debajo del último párrafo del texto había una línea manuscrita en tinta azul con letra vacilante. Confidencial. Pequeña Nicole está en Gilead. Parecía imposible. Sentí una oleada de gratitud. Tenía una hermana menor. A la vez me asusté. Si pequeña Nicole estaba en Gilead, ¿por qué no lo habían anunciado a los cuatro vientos? Se desataría el júbilo general y una gran celebración. ¿Por qué habían querido que me enterara? Me sentí atrapada en una red de hilos invisibles. Corría peligro mi hermana. ¿Quién más sabía que estaba aquí y qué iban a hacerle? A estas alturas había llegado a la conclusión de que quien me dejaba esos expedientes tenía que hacer tía Lidia? ¿Pero con qué fin? ¿Y cómo esperaba que reaccionase? Mi madre estaba viva, pero también estaba sentenciada a la muerte. La consideraban una criminal, peor aún, una terrorista. ¿Cuánto de ella había en mí? ¿Me habría marcado de alguna manera? ¿Era ese el mensaje? Gilead había intentado matar a mi madre renegada y había fracasado. Debía alegrarme por eso o lamentarlo. ¿Dónde debía de poner mi lealtad? Entonces, impulsivamente hice algo muy peligroso. Asegurándome de que nadie me estuviera mirando, saqué las dos páginas con las fotografías pegadas del informe de lazos de sangre. Las doble varias veces y me las escondí en la manga. Por alguna razón no soporté tener que separarme de ellas. Fue una imprudencia y una testarudez, pero no era la primera decisión imprudente y testaruda que tomaba en la vida. Transcripción del testimonio de la testigo 369b Era un miércoles, el día de las penas. Después del desayuno asqueroso de costumbre, recibí un mensaje para ir inmediatamente al despacho de tía Lidia. ¿Para qué será? Le pregunté a tía Victoria. Nadie sabe nunca lo que tía Lidia le ronda por la cabeza, dijo. ¿He hecho algo malo? Había una gran selección de cosas malas, desde luego. No necesariamente, contestó. Quizá hayas hecho algo bueno. Tía Lidia estaba esperándome en su despacho. La puerta estaba entornada y, antes de que me diera tiempo de llamar, me dijo que pasara. Cierra la puerta cuando entres y siéntate, dijo. Me senté y ella me miró. Yo la miré. Es curioso porque aunque sabía que me encontraba frente a la poderosa y malvada reina abeja de casa ardua, en ese momento no me dio ningún miedo. Tenía un lunar en la barbilla e intenté no mirarlo. Me pregunté por qué no se lo había quitado. ¿Cómo valoras tu estadía aquí, Jade? Dijo. ¿Te estás adaptando? Debería haber dicho que sí, o estupendamente, o algo tal como había ensayado. Nada bien, solté en cambio. Sonrió, enseñando sus dientes amarillentos. Muchas al principio se arrepienten, dijo. ¿Te gustaría volver? Ya. ¿Y cómo? Pregunté. ¿Con los monos voladores? Te sugiero que te abstengas de hacer esa clase de comentarios frívolos en público. Podría traerte repercusiones dolorosas. ¿Tienes algo que mostrarme? Me desconcertó. ¿Cómo qué? Pregunté. No, no he traído. En tu brazo, por ejemplo. Debajo de la manga. Ah, el brazo, respondí. Remangué. Allí estaba. Dios, amor. Aunque no era ningún regalo para la vista. Lo observó. gracias gracias por cumplir mis instrucciones, dijo. ¿Sus instrucciones? ¿Eres la fuente? Le pregunté. ¿La qué? ¿Me había metido en líos? Ya sabes, la qué. O sea, me cortó en seco. Has de aprender a filtrar tus pensamientos, dijo. a no precipitarte. Ahora, próximos pasos. ¿Eres pequeña Nicole? Ya te lo habrán explicado en Canadá. Sí, aunque ojalá no lo fuera, dije. No me hace ninguna gracia. No me cabe la duda de que es así, dijo. Pero muchos preferiríamos no ser quienes somos. No tenemos opciones limitadas en este campo. Y bien, ¿estás dispuesta a ayudar a los amigos que has dejado en Canadá? ¿Qué tengo que hacer? Pregunté. Acércate y apoya el brazo en el escritorio, me pidió. No te va a doler. Sacó una cuchilla fina e hizo una leve incisión en mi tatuaje, en la base de la O. Luego, utilizando una lupa y unas pinzas minúsculas, deslizó algo diminuto en la incisión del brazo. Se equivocó al decir que no iba a doler. ¿A nadie se le ocurrirá mirar en el interior de Dios? Ahora eres una paloma mensajera y lo único que tenemos que hacer es transportarte. Es más difícil de lo que habría sido en otros tiempos, pero nos las arreglaremos. Ah, y no hables con nadie de esto hasta recibir permiso. Calla y gana la batalla, porque perder la batalla es perder vidas, ¿está claro? Sí, dije. Ahora llevaba un arma letal insertada en el brazo. Sí, tía Lidia, me corrigió. Nunca pierdas los modales aquí. Podría dar pie a una amonestación, incluso algo tan nimio. A tía Vidala le encantan sus correctivos. Transcripción del testimonio de la testigo 369A Dos mañanas después de haber leído el expediente de mis lazos de sangre, me citaron a una reunión en el despacho de tía Lidia. A beca también la habían convocado. Pensamos que querría preguntarnos de nuevo cómo se estaba adaptando Jade, si estaba contenta con nosotras, si estaba preparada para su prueba de alfabetización, si se mostraba firme en su fe. Beca dijo que iba a pedir que trasladasen a Jade a otra vivienda porque no habíamos sido capaces de enseñarle nada. Sencillamente no escuchaba. Pero Jade ya estaba en el despacho de tía Lidia cuando llegamos, sentada en una silla. Nos sonrió, con una sonrisa inquieta. Tía Lidia nos hizo pasar y entonces miró un lado y a otro del pasillo antes de cerrar la puerta. Gracias por venir, nos dijo. Siéntense. Nos sentamos en las dos sillas preparadas, una a cada lado de Jade. Tía Lidia se sentó también apoyando las manos en el escritorio para bajar poco a poco. Advertí un ligero temblor en sus manos y me descubrí pensando, se hace mayor. Aunque eso no parecía posible, tía Lidia era eterna. Deseo compartir con ustedes cierta información que afectará sustancialmente el futuro de Gilead, anunció tía Lidia. Y ustedes deben desempeñar un papel crucial. ¿Tienen el valor necesario? ¿Están dispuestas? Sí, tía Lidia, dije, y Beca repitió las mismas palabras. A las suplicantes más jóvenes se les decía que estaban llamadas a desempeñar un papel crucial y que se les exigía valor. Normalmente significaba renunciar a algo como tiempo o comida. Bien, seré breve. Primero debo informarte a tía Imhotel de algo que las otras dos ya saben. Pequeña Nicole está aquí en Gilead. Me confundió. ¿Por qué habrían informado a la joven Jade de una noticia tan importante? ella ella podía hacerse una idea del impacto que causaría entre nosotros la aparición de una figura tan icónica. De verdad, oh, alabado sea tía Lidia, exclamó Becca. Qué maravilla, aquí, en Gilead, pero, pero, ¿por qué no nos lo han dicho a todas? Parece un milagro. Contente por favor, tía Imhotel. Ahora debo añadir que pequeña Nicole es media hermana de tía Victoria. No jodas, exclamó Jade. No me lo puedo creer. ¿Jade? Jade, no he oído nada, dijo tía Lidia. Venérate, conócete y contrólate. Perdón, masculló Jade. Agnes, quiero decir tía Victoria, saltó Becca. Tienes una hermana, qué alegría, y es nada menos que pequeña Nicole. Qué suerte tienes, una criatura tan adorable. La clásica imagen de pequeña Nicole colgada de la pared de tía Lidia era adorable, ciertamente, aunque todos los bebés lo son. ¿Puedo darte un abrazo? Me preguntó Becca. Se estaba esforzando por mostrar ilusión. Debió de ser duro enterarse de que yo había descubierto familia de sangre mientras que ella no tenía ninguna. Incluso su presunto padre había muerto ejecutado ignominiosamente. Calma, por favor, dijo tía Lidia. Ha pasado mucho tiempo desde que pequeña Nicole era un bebé. Ya es mayor. Por supuesto, tía Lidia, contestó Becca. Se sentó enlazando las manos sobre el regazo. Pero si se encuentra aquí en Gilead, tía Lidia, dije. ¿Dónde está exactamente? Jade se rió. fue más como un ladrido. Está en casa ardua, dijo tía Lidia sonriendo. Jugaba las adivinanzas y se estaba divirtiendo. Debimos de quedarnos perplejas. Conocimos a todas las residentes de casa ardua. O sea que, ¿dónde estaba pequeña Nicole? ¿Está en esta habitación? anunció tía Lidia. Alargó una mano. Jade es pequeña Nicole. Imposible, exclamé. Jade era pequeña Nicole. Entonces Jade era mi hermana. Beca, boquiabierta, miraba Jade con incredulidad. No, murmuró. La pena se delataba en su cara. Perdón por no ser adorable, dijo Jade. Lo he intentado pero se me da fatal. Creo que lo dijo de broma para aligerar un poco el ambiente. Oh, no me refería a eso, reaccioné. Es solo que no te pareces a pequeña Nicole. No, combínate a Lidia, pero en cambio se parece a ti. Era verdad, hasta cierto punto. Los ojos, sí, pero no la nariz. Miré de reojo las manos de Jade, por una vez enlazadas en su regazo. Quise pedirle que estirase los dedos para que pudiésemos comparar las manos, pero pensé que tal vez resultara ofensivo. No quería que creyera que yo exigía demasiadas pruebas de su autenticidad, ni que hubiera rechazo por mi parte. Me hace muy feliz tener una hermana, le dije educadamente en cuanto empecé a sobreponerme de la impresión. Aquella chica desgarbada y yo compartíamos la misma madre. Tendría que poner lo mejor de mí. Las dos son muy afortunadas, terció Beca, con la voz más cargada de añoranza. Tú eres como una hermana para mí, le dije, así que Jade es también como tu hermana. No quería que Beca se sintiera excluida. ¿Puedo darte un abrazo? Le preguntó Beca a Jade, o a Nicole. De hecho, ¿cómo debería llamarla a partir de ahora? Supongo que sí, contestó Nicole. Recibió un tierno abrazo de Beca. Yo la abracé también. Gracias, dijo. Gracias, tía Motel y Victoria, intervino tía Lidia. Te muestran tener un espíritu de aceptación y de acogida admirable. Ahora debo pedirles que me presten plena atención. Las tres volvimos a ella. Nicole no permanecerá con nosotras mucho tiempo, empezó tía Lidia. se marchará de casa Ardua en breve. De regreso a Canadá. Llevará consigo un mensaje importante. Quiero que las dos la ayuden. Me quedé atónita. ¿Por qué tía Lidia iba a consentir que se marchara? Nunca había vuelta atrás para las conversas. Era traición. Y si además se trataba de pequeña Nicole, sería diez veces traición. Pero tía Lidia, dije, eso va contra la ley y también la voluntad de Dios proclamada por los comandantes. En efecto, tía Victoria, sin embargo, como tú y tía Imotel, han leído un buen número de expedientes secretos que les he ido dejando en el paso, ¿no son conscientes del deplorable grado de corrupción que existe actualmente en Gilead? Sí, tía Lidia, desde luego. hasta ese momento no había sabido con certeza que Beca tuviera acceso a los informes delictivos. Ambas habíamos respetado la confidencialidad, pero sobre todo, cada una por su lado había optado por no involucrar a la otra. Los objetivos de Gilead al principio eran puros y nobles, todos coincidimos, dijo, pero los ambiciosos y los ebrios de poder han supertido y mancillado esos ideales, como tan a menudo sucede en el curso de la historia. Sin duda desearán que se enderece. Sí, dijo Beca sintiendo con la cabeza, lo deseamos. Recuerden también sus votos. Se comprometieron a ayudar a las mujeres y a las niñas. Confío en que fueran sinceras. Sí, tía Lidia, dije, lo fuimos. Esto las ayudará. Bien, no quiero obligarles a hacer nada en contra de su voluntad, pero debo dejar clara su situación. Ahora que les he contado el secreto y saben que pequeña Nicole está aquí y que hará de mensajera para mí. Cada minuto que pasa en el que no divulguen ese secreto a los ojos contará como traición, pero si lo divulgan serán castigadas severamente de todos modos y quizá incluso las eliminen por haberlo guardado, aunque sea un instante. Cuelga decir que también a mí me ejecutarán y que la existencia de Nicole pronto no será mejor que la de un loro enjaulado si no excede a colaborar. La matarán también de una forma u otra. No dudarán. Han leído los expedientes criminales. No puedes hacerles esto, dijo Nicole. No es justo, es chantaje emocional. Aprecio tu opinión, Nicole, repuso tía Lidia. Pero tus nociones juveniles de la justicia aquí no son válidas. Guárdate tus emociones para ti y si deseas volver a Canadá, sería sensato que lo tomaras como una orden. Se volvió hacia nosotras dos. Son desde luego libres de decidir por ustedes mismas. Saldré del despacho. Nicole, acompáñame. Quiero darle a tu hermana y a su amiga un poco de privacidad para sopesar las opciones. Dispondrán de cinco minutos. Luego, simplemente les pediré que me digan sí o no. Otros detalles relativos a su misión se les facilitarán a su debido momento. Vamos, Nicole. Tomó Nicole del brazo y la condujo fuera del despacho. Beca miraba con los ojos como platos y asustados. Igual que debía de mirarla yo. Tenemos que hacerlo, dijo Beca. No podemos dejar que mueran. Nicole es tu hermana y tía Lidia. ¿Hacer qué? Contesté. No sabemos qué nos está pidiendo. Nos pide obediencia y lealtad, dijo Beca. ¿Recuerdas cómo nos rescató a las dos? Tenemos que decir que sí. Después de salir del despacho de tía Lidia, Beca fue a hacer su turno de día en la biblioteca. Y Nicole y yo volvimos juntas a nuestras dependencias. Ahora que somos hermanas puedes llamarme a Agnes cuando estemos a solas, le dije. De acuerdo, lo intentaré, dijo Nicole. Entramos en la sala de estar. Tengo una cosa que compartir contigo, le conté. Había guardado las dos páginas de los expedientes de los lazos de sangre debajo del colchón, bien dobladas. Las desdoblé con cuidado y alicé las hojas. Igual que me ocurrió a mí, Nicole sin darse cuenta puso la mano en la cara de nuestra madre. Es increíble, dijo. Apartó la mano y observó la imagen de nuevo. ¿Crees que me parezco a ella? Yo me pregunté lo mismo, dije. ¿Recuerdas algo de ella? Yo debía de ser muy pequeña. No lo sé, admití. A veces creo que sí, me da la impresión de que recuerdo algo. Vivía en una casa diferente. Fui de viaje a algún sitio, pero quizás solo sean ilusiones. ¿Y qué hay de nuestros padres? Preguntó. ¿Por qué tacharían sus nombres? Quizá querían protegernos por alguna razón. Contesté. Gracias por enseñármelas, dijo Nicole. Pero no creo que debas tenerlas aquí. ¿Y si te pillan con ellas? Lo sé. Intenté dejarlas en su sitio, pero el expediente ya no estaba. Al final decidimos romper las hojas en trocitos y tirarlas por el inodoro. Tía Lidia nos había recomendado fortalecer nuestro espíritu para la misión que nos aguardaba. Mientras tanto, continuaríamos con la rutina habitual. Procurando no hacer nada que atrajera la atención hacia Nicole o levantara sospechas. Era difícil. Los nervios podían traicionarnos. Yo, sin ir más lejos, vivía atemorizada. Si descubrían a Nicole, ¿nos acusarían a Beca y a mí? Beca y yo debíamos partir a nuestra misión de perlas muy pronto. Seguiríamos adelante o tía Lidia tenía algún otro destino en mente. Tan solo podíamos esperar y ver. Beca había estudiado la guía oficial de Canadá para las perlas. Con la moneda, las costumbres y los métodos de adquisición, incluidas las tarjetas de crédito. Estaba mucho mejor preparada que yo. Cuando faltaba menos de una semana para la ceremonia de acción de gracias, tía Lidia volvió a llamarnos a su despacho. Esto es lo que deben hacer, dijo. He buscado una habitación para Nicole. En una de nuestras casas de retiro en el campo. Los papeles están en orden. Pero serás tú, tía y motel, quien iré en lugar de Nicole. A su vez, ella se hará pasar por ti y viajará como una perla en misión a Canadá. —¿Entonces yo no iré? —preguntó Beca consternada. —Irás más adelante —dijo tía Lidia. Sospeché. Incluso entonces, que era una mentira. Estaba esta cura. Estaba, pero está quitando deかったってる. Dónde estaba, porque realmente hay que tener que alcanzar estos met fishesos de adquisición. Él noI Thehigh Project Manager en una Joanna. El Déjo, Dios queiu ēlisin pastor very much. El Dísilelo aまり ir muy necesaria.